La lente del oráculo, más conocido como el trinket rojo, va a recibir un ajuste bastante importante. De hecho, yo como Shaco Player me alegro un montón de ello. Primero de todo, el rango va a ser más pequeñito, aunque el nivel 18 va a ser el mismo que antes. Antes duraba 10 segundos y ahora solo va a durar 6 segundos. El cooldown de este trinket va a ser de 160 segundos, cosa que antes era de 2 minutos e iba bajando en función del nivel hasta llegar a ser 1 minuto. Pero lo que tendrá ahora son 2 cargas, es decir, que podremos utilizar uno y 10 segundos después podremos utilizar la otra carga si tenemos las dos acumuladas. En mi opinión, un gran cambio. Buen trabajo, Rito. Me la saco.